El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió este miércoles en Moscú con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Los mandatarios defendieron un mundo multipolar, según declaraciones de Putin a la prensa. Ninguno de los dos se refirió a la temida invasión rusa a Ucrania. Bolsonaro señaló que son solidarios con todos aquellos países empeñados, dijo, por la paz, sin hacer alusión directa al conflicto. Bolsonaro también citó el interés de ambos países para retomar los niveles del comercio bilateral que se tenían antes de la pandemia, principalmente con la agroindustria brasileña y la experiencia rusa en tecnología. Igualmente, el gobernante brasileño mencionó las oportunidades en explotación de gas, petróleo y derivados, la cooperación en estudios sobre océanos, hidrógeno, reactores nucleares modulares, biotecnología, nanotecnología e inteligencia artificial, entre otros. Antes, en una declaración previa a la reunión, Bolsonaro afirmó que su visita a Rusia y el encuentro con Putin era un retrato para el mundo, dijo, sobre el potencial de crecimiento juntos. Este miércoles también, los ministros de Exteriores y Defensa de ambos países tuvieron por primera vez una reunión en el formato 2 más 2.